Hola, soy Virginia Gawel y este es mi saludo para el año que inauguramos, 2021. Estoy en este momento en mi jardín. A ver si puedo mostrarles algo. Es una porcioncita donde hay básicamente rosas, pero también unos tomates que he plantado. Y aquí ha crecido una planta que no estaba entre las esperables. Entonces, algunos bichitos comieron esa planta, traté de cuidarla y que se manifestara. Y se fue manifestando en una cosa verde de arriba que hoy, primero de enero, se abre para decir soy un girasol. Mientras viva voy a seguir la claridad del sol. Siempre estoy hecho para la claridad. Y las semillas que llevo dentro van a ser semillas de claridad, porque no tengo otra cosa. Que nuestra vida sea así. Vínculos claros, acciones claras que den resultados claros, inclusive a largo plazo. Crianza clara de hijos claros, parejas claras, claros valores, clara manera de tratarse a sí mismo. Porque las semillas que dejamos en nuestro mundo, cuando partamos, son semillas de acciones que se multiplican. Que tus acciones y las mías sean claras, porque así como cuando uno parte la indicación es que sigas a la luz, que sigas la claridad, no te confundas, que sigas a la claridad. En vida la consigna es la misma. Que sigas la claridad y que yo pueda. Hace falta valor, ternura y buenas compañías. Ternura y buenas compañías.